Estamos contentos porque, bueno, nos tomamos esto tan fuertemente con un compromiso para ver si podemos embellecer más un sector de la avenida que la teníamos un poco desprotegida. Quisimos revalorizar este sector que es la que acompaña de fondo a nuestro monumento histórico nacional que es la iglesia. Nos animamos a hacer una apuesta que es de Jardín Vertical con las letras, las iniciales de nuestro San Jerónimo del Sauce que, bueno, que va tomando color, que va tomando forma, lleva un proceso nosotros, la idea nuestra de que esté revestido naturalmente para la fecha de septiembre así que es una apuesta que venimos armando junto con un paseo dentro de esta avenida donde, bueno, va a contar con iluminación, con parquización y con bancos para que, bueno, aquellos que quieran venir a ver mi localidad tengan la posibilidad no solamente de disfrutar, mirar hacia la plaza, sino también para ver nuestro monumento histórico nacional que es nuestra capilla. Así que, bueno, tratar de darle valor a un sector importante de la localidad, el casco histórico que es de San Jerónimo del Sauce. Así que, bueno, estamos trabajando en este sentido, venimos en un avance bastante bien en la obra, así que, bueno, la idea es darle continuidad y en poco tiempo más terminar este paseo peatonal de la mejor manera. Y, bueno, ver crecer el Jardín Vertical con una empresa que hemos contratado y que, bueno, vemos que va avanzando y va dando el fruto, que es lo que uno más quería, mostrar algo diferente en la zona y vemos que va tomando forma. ¿La obra, tienen una idea del monto final que va a tener? Mirá, nosotros pusimos un monto de 2 millones y medio, el fondo de obras menores que nos corresponde por ley, lo hemos destinado a recuperar este espacio que era necesario, que es un lugar, como te estaba diciendo, es el casco histórico, el centro, y creo que dándole finalidad a esta obra, bueno, ya creemos que dentro de lo que es el entorno de la plaza estaríamos todo recuperado, todo embellecido, dándole un marco histórico, que es lo que nosotros buscamos, y también buscar una tonalidad más de ahora, una impronta diferente, embelleciendo más a lo que nos pide hoy la dinámica, porque dentro de los bancos, de los paseos que estamos haciendo, le vamos a poner los puertos UCB para que los chicos también tengan la posibilidad de cargar sus celulares, no solamente los chicos, sino también todos aquellos que se acercan puedan estar en el lugar descansando, y bueno, observando no solamente la plaza, sino disfrutando de este hermoso espacio que tenemos en San Jéramos de Sauce. Daniel, ¿se terminará para septiembre? ¿Esa es la fecha? La idea es que esté antes, en septiembre ya tiene que estar terminado esto, porque bueno, tenemos nuestra avenida de escultores, tenemos la fiesta patronal, así que esto tiene que estar terminado sí o sí para antes de septiembre. ¿Los fondos son todos de la comuna de Sauce? ¿Son fondos propios? ¿Hay ayuda de la provincia, de la Nación? No, 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 todos son fondos comunales, son todos propios, ya te digo, el fondo de horas menores que nos corresponde por leyes, y obvio que recursos que nosotros también incorporamos para darle determinación a esta avenida. Y aparte, bueno, no solamente eso, ayer estuve hablando con Juan Carlos Nauneri, que es, aparte de ser nuestro coordinador de Bienal, va a hacer el trabajo de ponerme en valor la escultura de Villalba, que tiene muchísimos años, entonces, bueno, él se va a encargar de revalorizar esa escultura que es muy significativa para todos los auseros. Gracias. Gracias. Gracias.